No hemos dimensionado la gravedad de lo que está pasando con el presupuesto de 2024. Alerta de Aveluna en su cuenta de X. Uno de los principios de la separación de poderes es respetar la decisión de una rama. El Congreso aprobó un presupuesto y el presidente, arroba Petro Gustavo, lo está desconociendo. Acá más detalles. Hay 13 billones de pesos que están en vilo por modificaciones que quiso realizar el presidente, sin importar la inconstitucionalidad de esta decisión y que esta fue advertida por técnicos del DNP Colombia y el Ministerio de Hacienda, lo cual les costó su renuncia. Están en peligro los proyectos de esta imagen y con otras iniciativas impulsadas, INVIAS, ANI y MinHacienda, que también incluyen recursos para la infraestructura de universidades públicas. Estas son el Metro Ligero de Medellín, Metro de Bogotá, Regio Tram, Transmilenio Azoacha, Transmilenio por la Calle Teresa y Avenida Américas, Túnel del Toyo y vías de acceso en Corredor Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas. Caminos comunitarios para la paz. Carretera Buenaventura, Bogotá, Quindío Bichada. Trayecto Bogotá, San Alberto. Programa de administración, recaudo y control de peajes. Construcción de obras de emergencia. Conservación y mantenimiento de vías. Autopistas al mar 1 y 2. Correor Rumichaca, Paz. Correor Pamplona, Cúcuta. Correor Muralo, Lobo Guerrero. Conexión Pacífico. Ante esto, le insisto a las comisiones económicas del Congreso que ejerzan control. La voluntad del Congreso no puede modificarse por caprichos del presidente y los proyectos claves para atender, entre otras, las conectividad en época del niño no puede presentar demoras.